Con el sello de Gabriel Tiscornia presentamos imágenes del baile ochentoso que tuvo récord de asistentes. Hola Roxana, muy buenas tardes. Realmente increíble. Recibimos la primavera, recibimos el Día del Estudiante, porque decía ver los estudiantes y todos levantaban la mano. Festejamos el Día del Profesor. Realmente un nuevo récord de presencia de gente. Sigue creciendo. Ya lo dijimos en uno de tus programas. Este monstruo todavía no se había despertado. Una noche realmente de amigos. Mucha gente nueva que fue nuevamente. Agradecerle a tu camarógrafo y a todo el equipo, porque estuvo casi el 90% del equipo estuvo presente. Simplemente corriente. Así que realmente el camarógrafo fue por un rato y se quedó hasta muy tarde. Así que se ve que estaba muy hallado. Se ve que la gente ya lo reconoce. Se brinda para las cámaras. Y realmente nos hace muy bien, porque después cuando subí a YouTube hay mucha gente que ve de todos lados. Récord de asistentes. Con 1.600 personas. Y también ahora comienza a hacerse... Se ve que se empieza a comentar en los hoteles. O la gente empieza a traer amigos de otros lados, porque hubo mucha gente afuera. Mucha gente de Buenos Aires, mucha gente de Reconquista, Villa Ocampo, mucha gente del interior de Corrientes. O sea, está creciendo mucho nuestra fiesta. Y realmente estamos muy contentos porque otra vez le poníamos espectáculo. En este caso, Samba Total. Un plus de carnaval. Un arranque de carnaval como para festejar el Día del Comparcero. Y realmente fue un bombazo. Realmente fue un bombazo porque la gente tenía ganas de carnaval. Se notaba, acompañó de una manera increíble. No solo con la asistencia, apoyando el evento, sino también bailando, disfrutando. Esto, lo vuelvo a insistir, aquel que no fue todavía, la posibilidad de que vaya y se va a encontrar con muchos amigos. ¿Y hay nueva fecha? Claro, la próxima ya es el 4 de octubre. Fiesta del odontólogo, fiesta del escribano y noche de cumpleaños del mes de octubre. ¿Quién tiene ganas de ir a festejar o se pone un día y lo hace? Realmente, bueno, agregamos algo muy lindo a partir de la fiesta del 4 porque hay una empresa de turismo que empieza a traer atención a toda la gente del interior. Desde Goya, Goya, Santa Lucía, Bellavista, Salada, San Lorenzo, Empedrado. Todas esas localidades se van a poder ir subiendo al colectivo y venir a las fiestas de los 80. Así que es un nuevo servicio que vamos a tener para toda la gente del interior, previendo de que hay mucha gente que quiere venir, pero después se le complica el tema de la vuelta porque si no dicen, uy, no puedo tomar. Bueno, ahora con un colectivo tienen un chofer, pueden dormir a la vuelta. Así que bueno, gracias a esta empresa que se suma para ir sumando cositas lindas. Y donde nos dé la chance, guarda, donde nos dé la chance el clima, todo el mundo está esperando el patio. Así que donde la temperatura nos diga que a la noche vamos a tener un 23, 24 grados, inauguramos el patio. En este último baile, Roxana, del 4 a la hora que viene, le agregamos nuevamente otro show en vivo, porque vamos a tener la tanda de lento de las 11 de la noche con OLED en vivo. Así que otra vez una banda poniéndole el show y el condimento a la noche de los 80. ¡Gracias!